Mujer y yo llevamos viviendo en Pinto desde 1993. Pocos años después empecé a dar clases de profesor de enseñanza secundaria en el Instituto Pablo Picasso, aquí en Pinto. También di un año clases en el Vicente Alessandre. Los proyectos los iniciamos en el 2004 a través de una convocatoria de proyectos de cooperación al desarrollo que hizo público en mi universidad. Concursamos y nuestro proyecto salió seleccionado. Nuestro trabajo con los niños consiste únicamente en aprovechar un periodo vacacional suyo para desarrollar actividades creativas con ellos, actividades artísticas. Normalmente pintamos morales sobre las paredes o hacemos todo tipo de actividades creativas. Pero siempre hemos pensado que a partir de esas actividades podríamos también aprovechar para dar a conocer la situación de los niños que viven en esos orfanatos, especialmente la mala situación que tienen los niños que viven en Balmandir, en el orfanato de Nepal, para tratar de conseguir ayuda que fuera más allá de lo puramente artístico. En Matruchaya aprovechamos las vacaciones del Diwali, que son siempre los vacacionales más importantes de la India, para desarrollar todo tipo de actividades. Hemos pintado, hemos elaborado figuras con papel maché, pero últimamente ya estamos decantándonos hacia actividades más relacionadas con el teatro, la danza, la escenografía, para lograr que participe el mayor número de niños. Porque con la pintura y con las otras actividades, especialmente los niños pequeños, tienen una participación muy limitada. Es un mes entero de trabajo con ellos, es un mes muy intenso porque ellos están libres, están de vacaciones y sacamos muchas horas de trabajo diarias y da tiempo a hacer mucho, no solo a trabajar, sino también a jugar y a divertirnos con ellos. Y me di cuenta de que, si lograba llevar a cabo alguna actividad artística en algún orfanato, podía seguir poniendo en práctica mi propia capacidad creativa, pero utilizando la energía de mis alumnos y de los propios niños. Y cuando lo pusimos en práctica en 2004, descubrí que para los niños era muy estimulante, para mis alumnos fue una experiencia muy enriquecedora, pero también para mí significó, bueno, me abrió una puerta a un tipo de creación distinta de lo que había hecho hasta entonces. Gracias por ver el video. Gracias.